Canta en la calle La música suma y resta con el sombrero en el suelo La danza de las monedas baila una zamba en el cielo La música suma y resta con el sombrero en el suelo Con blanco pasar de luna su canto va hasta la esquina Y a veces como la lluvia como comienza termina Con blanco pasar de luna su canto va hasta la esquina Corrión de las peatonales cambiando copas por plata Por donde quiera que vaya cualquier vereda en su llama Cantor que canta en la calle para que se alegre el alma Cantor que canta en la calle La fama le importa poco Por lo que le den repane su alma de poeta y de loco Cantor que canta en la calle La fama le importa poco Ayer lo escuché nombrarme y hoy tengo un grillo en la boca Será porque siento de antes es nuestro lo que nos toca Ayer lo escuché nombrarme y hoy tengo un grillo en la boca Tocaba sin ver las cuerdas no pudo ser de otro modo Igual que la indiferencia estaba ciego del todo Tocaba sin ver las cuerdas no pudo ser de otro modo Corrión de las peatonales cambiando copas por plata Por donde quiera que vaya cualquier vereda en su llama Cantor que canta en la calle para que se alegre el alma